Yo en estas entregas siempre pregunto, porque mandé el otro día al equipo de redes a preguntar dónde estaban los registros de las obras que entreganos, porque hay unos que solo se dedican a hablar de las 3 o 4, más de 300 obras que no han entregado, pero a estas obras no vienen, deberían de venir, además para que digan que se entregan antes del tiempo. Por ejemplo, esta obra se está entregando dentro de los pactados, porque ya está terminada la entrega, pero el contratista hay que darle un saludo y un aplauso también, porque cumplió lo que se comprometió, él y su equipo, así como el Parque de la Vida, que se terminó un mes antes, o se terminó un mes antes de los pactados, o la apertura que tenemos de la calle 22 el 23 y la vamos a entregar completa el 31. Después que se retomó la obra, se ha hecho también en tiempo récord un pesante de lo previsto, de los pactados. Sin embargo, a eso, cuantos que solo se dedican todos los días con el mismo CDB, de que no haya terminado tal obra o cual otra, 3 o 4 que han tenido demoras o retrasos que son propios de los proyectos de la Administración Pública, no vienen a estas entregas. Miren, todo esto que he referenciado ahorita en la obra de teatro y lo que estamos viendo en la ciudad, es producto del esfuerzo de la ciudadanía. Hoy en Santa Marta lo cierto es que hay una ciudadanía mucho más empoderada, una fuerza de sus habitantes, por escoger dentro de ellos personas que lideren procesos de transformación y cambio. Este cambio que vive la ciudad debe ser irreversible. Ahí están algunas fotografías de lo que era este sector, pero así como este sector, hay otros sectores en la ciudad todavía. Esta obra, como las obras que se hacen por toda la ciudad, se hacen con sus impuestos. Son sus recursos los que se están invirtiendo hoy en todas estas obras que favorecen el interés general. Si yo le pregunto, levanten la mano, los que viven en este sector, por favor levanten la mano, no son muchos. La mayoría son personas que no viviendo acá, también padecían las inundaciones que se generaban en este sector. Es decir, que esta obra está dando solución a un problema que afectaba no solo a los habitantes de esta zona de la ciudad, sino a gran parte de ella, porque se bloqueaba la vía, porque se alteraba el tránsito, se mejoraba, se generaba inmovilidad, en fin. Esta obra, son las obras que están cambiando esta ciudad, por eso le hemos puesto la alcaldía del cambio. No me queda más, sino recordar que esta es una inversión de 2.918 millones de pesos. Bueno, aquí están las especificaciones de lo que se construyó. Decir que es una obra sin adicional, sin mayores cantidades, sin contratiempo. ¿Qué queda pendiente en el sector? A pesar de que en el sector se han hecho inversiones importantes, como por ejemplo la rehabilitación y adecuación del corredor vial urbano de la carrera 19 entre la avenida del Libertador y la avenida del Río. La reconstrucción y adecuación de la Libertador entre la ferrocarril y la carrera 19. En el Boulevard, Luminarias, Separadores y Materas, 1.500 millones de pesos. Debe ser esta intervención. El puente de la carrera 19, 4.400 millones de pesos. ¿Se acuerdan que eso era un pueblo de botella ahí? La reconstrucción y adecuación del Libertador entre la avenida del Ferrocarril y la carrera 19. Eso está dos veces. Cancha de rugby, patinero, el compruebo de raquetas, bueno, todo el Parque Deportivo Bolivariano, el Coliseo del Cambio, el Coliseo de Buen Vivir, los estadios de softball, del béisbol, el compruebo acuático, obras de legalización en este sector que se hicieron, obras de pavimentación en este sector que se hicieron, el centro de referenciación del Boulevard de las Rosas, que también se entregó, programa de mi calle, en fin, solo en este sector. Así que, que tenga pendiente acá, con el nuevo programa de pavimentación, esperamos mirar las calles neurálvicas del sector para ir mejorando la movilidad interna. Del resto, decirle a los moradores que este box, este colector que se ha hecho, tiene una rejilla para impedir o para atrapar los residuos que no entren, pero de alguna manera cuidarlo también. No permitir que en ese colector echen basura, ni tierra, ni escombro, ni nada de lo que a veces vemos en la ciudad, donde tenemos que trabajar muchísimo en materia de cultura ciudadana. Si les cuento, no me lo creen, pero hemos encontrado en la red de alcantarillado de la ciudad lo que menos ustedes piensan. Pero adivinen qué encontramos el otro día en el rodadero. ¿Un qué? Un pelícano. ¿Ustedes imaginan ustedes cómo llegan un pelícano a la red de alcantarillados? Para no hablar de los saboteos permanentes, sacando piedras, llantas y hierro. De algunos que seguro se oponen al cambio de la ciudad. Y con esas obstrucciones se rebosa la alcantarillada y lo primero que hacen es tomar fotos y hablar mal. Del operador que es un operador ahora público. Muchas gracias por haber venido. Y aquí están sus impuestos. Y estas obras son las que hacen parte de la ciudad del cambio. Muchas gracias.